Deja preguntarle a Javi, a ti y a los compañeros por supuesto y también a Ricardo Peláez Jugando con la actitud de hoy, definiendo quizá un poco mejor Estamos para competirle, para ganar a Venezuela, para ganar a Ecuador y para ganarle a Argentina O sea, para ser campeones de la Copa América O sea, jugando con esta actitud, con este protagonismo, con estas llegadas O no estamos y entonces estaríamos otra vez de vuelta a una realidad que es nuestro nivel histórico A ver, bueno, son muchos planteamientos en la misma premisa Yo pienso, no sé qué opinen aquí mis compañeros Yo pienso que es una victoria Pero sé que los pueden responder No, es una victoria hasta cierto punto lógica y natural Obviamente teníamos desconfianza porque hemos visto lo que ha hecho Jamaica Incluso en la cancha del Estadio Azteca A mí Jamaica me parece que esta vez está un poco por debajo de lo que hemos visto como máxima expresión Posible de ellos, pero no es problema de México México venía dudando mucho Debe ser un vestidor que se fortifica Un vestidor que de alguna manera se ve más tranquilo Cada jugador toma confianza Pero yo no creo que la selección mexicana haya sanado gran cosa respecto a lo que viene Venezuela me parece que va a ser más difícil Ecuador al mismo nivel Y lo que planteabas, o sea, yo no creo que este equipo Que este grupo, incluso jugando como los dioses cada uno Y armonizando y con la suerte a favor tenga para ganarle a Argentina Incluso a Argentina en un mal día Pero bueno, cada quien podrá proyectar lo que viene Ahora de lo que se trata es de competir con toda dignidad Y en ese sentido teníamos hasta cierta duda de que México pudiera ganarle a Jamaica Y le gana, pues sí, sí, con autoridad No, Javier, se trata de ganar, Javi A mí no me deja tranquilo este equipo por lo pronto No sé, mis compañeros Es que no puedes comparar, cada partido es distinto Oye, Javier, nada más una pregunta Una pregunta, Javier Sí Perdón que te interrumpa, Javier Pero, o sea, dices que la mejor versión de México En un gran día, individual y colectivamente Frente a Argentina en un mal día ¿Tampoco le puede ganar México? Hoy no, en este torneo no creo Estamos exagerando, ¿no? No, pues yo creo que ha habido otros capítulos de la historia No, no, pero es que me dicen, por ejemplo Oye, ¿viste el juego de Holanda contra Francia? Es que ya le ganamos a Holanda y a Francia Sí, hermano, pero hace 10, hace 12 años Yo creo que hay hoy la crisis de la selección mexicana En cuanto a la calidad de los jugadores Es evidente que estamos en las épocas más flacas O de las más flacas en la historia Pero es que ganar un partido es muy distinto A ser un equipo de época A un equipo en un torneo avance Si juegas contra Brasil, claro que le puedes ganar Te tiras atrás, metes al camión Lo cuelgas en la portería Y en una pelota parada le ganas No es eso No es ganar por ganar Es hacer un equipo Merecer ganar Entonces, si vas a jugar contra Argentina No te vas a parar Como te parás el día de hoy y vas a atacar Porque Argentina no se va a parar Con una línea de 5 y 4 Como lo hizo Entonces son planteamientos distintos Circunstancias distintas En el tema psicológico En el tema físico No puedes comparar A ver, Tuca, adelante Palabra del Tuca Para que México pueda ganar A Colombia A Brasil O Argentina Tiene que Potencializar Mucho más Los jugadores Sus capacidades individuales Si no, no logra El Jimmy no lo ha logrado No Los jugadores Bueno, es que Jimmy va a aportar con la parte táctica Pero ya entra también la parte individual Claro, el jugador es consciente O sea, jugué o alineé Porque tú sabes Cuando entras Y sales de la cancha ¿Jugué o hice lo que el técnico me dijo? Bueno Hacé lo que el técnico te dice Pero aparte poner también Claro, el técnico te da Un ordenamiento Una situación táctica Para que tú Puedas desarrollar Desarrollar aún mejor Tu potencial individual Si México logra Desarrollar este potencial Yo creo que sí Se puede ganar A estos tres Que estoy diciendo Si no, no tienen chance Venezuela, Ecuador y Argentina No, 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 no Estoy diciendo Colombia, Argentina y Brasil ¿Pero por qué estás poniendo Argentina? Porque es un cruce Que naturalmente se va a dar hermano No, no, no Espérame Pero si le ganas a Venezuela Y le ganas a Ecuador Pues en el papel Parecería que Argentina Queda en primer lugar Y no te lo enfrentas Ok, de acuerdo ¿Y si queda en segundo? No va a quedar en segundo Ah, no va a quedar en segundo No, no va a quedar en segundo ¿Por qué no va a quedar en segundo? No, porque le va a ganar a Perú Y le va a ganar a Chile No, no, no Porque México le va a ganar Va a ganar sus siguientes dos partidos ¿Es que tú estás diciendo? No, no, no Yo te pregunto a ti ¿Cuál sería tus próximos dos partidos? México va a quedar en primer lugar, sí México va a quedar en primer lugar Ok, y posiblemente se enfrente La siguiente ronda A Chile Bueno A ver, espérame Canadá no le hizo un mal partido No, no, y la cuchillaron No, no, y la cuchillaron No, no, y espérate Y no le marcaron un penal a Canadá Espérate, y espérate a que Venezuela ¿A quién no le marcan penales? A que Jamaica le puede ganar a Venezuela y a Ecuador A Mesecito no le marcaron penales O sea, ojo, eh Jamaica tampoco va a ser fácil para Venezuela y para Ecuador Pero no alcanza No, está bien Está bien, pero vamos Un empate puede sacarle Claro, vamos a esperar Pero de lo que decía el Tuca Y para terminar El técnico está obligado a darle herramientas a sus jugadores Cuando tienes la pelota Tener tres, cuatro, cinco opciones Mientras más opciones le das a tu jugador Cuando tiene el balón Más fácil es el partido para él Individualmente Colectivamente tienes un respaldo De cómo tienes que moverte con la pelota Sin el balón también Pero optimizar Las, eh Las cualidades del jugador Y eso yo no lo veo en la selección mexicana Yo quiero ver la mejor versión de sus futbolistas Y mucho tiene que ver las herramientas que te da el técnico O sea, herramientas te refieres, por ejemplo Opciones Cuando tienes la pelota Claro Y tienes a tu extremo que va uno a uno No subas Se la das al pie Si va dos contra uno Sí Te apoyas Y si va al tres contra uno O el cambio de juego El cambio de juego Si te la regresas Así es, ¿no? Opciones a tus jugadores O sea, por lo menos cada jugador que tenga la pelota Tenga una posibilidad de un pase corto, mediano y largo Esto es importantísimo Y eso pues obviamente es movimiento de los que no tienen balón Claro Es trabajo O sea, hay que tocar y quererla Que era lo que hablábamos cuando estábamos viendo el partido en la tribuna ¿No? Es decir, los espacios que había Donde tenía que aparecer tanto Chávez como Orbelín Y no tener que venir tanto a recoger A quitarle el balón al contención, a los centrales Porque entonces, ¿ellos a quién se lo daban? Nada más le quedaban los tres delanteros que estaban Obviamente totalmente de espalda ¿Sabes a quién quiero ver contra Venezuela? Sí Al Chiquito Sánchez ¿Al Chiquito Sánchez? ¿Por qué? Lo quiero ver, me parece que puede jugar en lugar de Orbelín Ahora, no sé mi hermano Pietriña ¿Son hermanos? Sí, esta selección mexicana ¿Son hermanos? Sí, sí, sí Todos somos hermanos ¿Y concretamente? ¿O de cariño? No, no, de amor, de amor Ok A ver, Pietriña y por supuesto todos los compañeros Jugando así hoy la selección mexicana Definiendo un poquito mejor ¿No está para competir contra rivales de mayor envergadura? Sí, sí está, sí está para competir Competir es muy distinto a decir está para ganar Y ganar Está para ganar a Venezuela, me parece que sí Está para ganar a Ecuador y ganar el grupo, me parece que sí Y ya después veremos de acuerdo a cómo se acomoden las circunstancias Lo que es importantísimo es que hoy la selección ganó mucha confianza Después de los resultados anteriores Y eso es importantísimo en un evento corto así Que inicies ganando y que agarres confianza para lo que viene adelante Si nos remitimos a la riqueza de individualidades México no puede competir con las potencias sudamericanas Entonces lo que tiene que llevar a la máxima potencia Jimmy Lozano Es el funcionamiento colectivo Y la otra hay que distinguir entre posibilidad y probabilidad Lo más probable es que sí le ganen a Venezuela Ante Ecuador se ven equilibradas las probabilidades Contra Argentina, Argentina claro que le puedes ganar Lo más probable es que pierdas Es un torneo corto, no olvidamos eso Y tienes que ir creciendo conforme el torneo va avanzando Si México va creciendo teniendo esto como primera referencia Entonces va a ser competitivo contra Venezuela Va a ser competitivo contra Ecuador Con la posibilidad de ganar Pero también creo, y esta es una apreciación personal Que este equipo tiene un techo muy bajo Tiene un techo bajo Entonces puede ir creciendo Pero ese techo no le va a permitir poder derrotar alguna potencia Llegado un momento de eliminación directa Yo estoy de acuerdo, Ciro Pero no seamos también O sea, yo entiendo la objetividad de varios de ustedes Que corro yo de repente el riesgo de ser hasta demasiado optimista Algunos dicen hasta matraquero A mí me parece que esta selección Sí está para un poco más de lo que nosotros estamos pensando A lo mejor yo me desbordo Pero es que no me digan que no Y era importantísimo Estamos hablando de todo esto porque México ganó Pero a ver Porque México ganó Argentina y Brasil siempre han estado arriba de nosotros Siempre Y nos hemos ganado sobre todo a Brasil Sí, bueno, sí Se ha dado Pocas veces pero se da Varias Le ha sacado mejores resultados Hoy la selección de Colombia En talento puro como tal Está por encima de México Y Ecuador antes le ganabas de todas Todas Hoy Ecuador está a la altura de México Es decir, por este triunfo contra Jamaica Yo creo que no podemos basarnos realmente En que se maximizó el potencial del fútbol mexicano Era casi, casi una victoria Que no te podías permitir no sacar Pero que se podría haber dado Y finalmente se da Porque era un globo que estaba bien inflado Y corría el riesgo de romperse Al inicio de esta Copa América Sí, profesor Yo creo que dirías Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil Para disputar la semifinal Si México desbanca a uno de ellos Yo le doy el palomazo Ah, caray O sea, si queda entre los cuatro primeros